Bueno gente, estoy grabando un video, mostrando mi voz, para un aviso, que no podré subir video tanto esta semana, voy a estar haciendo otras cosas, estudios, mugrepo, no pares mi gol, bueno, ok, ya, bueno, miren, va a ser así, voy a estar subiendo más o menos 3 videos por semana, o 2 videos por semana, este cuenta como el primero, y solamente era para informarles eso, solamente eso, ok, ok, bueno, ah, que muy raro, miren, solamente les quería traer un contenido nuevo, mostrarles mi Pou, que no es lo más hermoso, pero tampoco lo más horrible, Ah, muy raro, todo bien, bueno, ya vamos a quitar el juego, ok, miren, este video más iba a ser de aviso, pero termino haciendo otra cosa, bueno, hoy vamos, hoy voy a subir un mini gameplay, que va a durar alrededor de 10 minutos, así que, bueno, empecemos, los juegos, no los encuentro, ah, los juegos, miren aquí están, si voy a subir una miniserie del Pou, jugando con Pou, o algo así, este video se llamará algo como, aviso con Pou, o algo así, pondré, no sé, ustedes ahorita ya han de saber cómo se llama, pero, yo todavía no sé, ay, qué rico supo ese avión, bueno, ok, yo no soy muy pro con estos juegos, siempre me han caído mal, porque casi nunca les entiendo, juego solamente los más fáciles, y uno de esos es este, este juego, ven, soy super noob para las cosas, no soy lo más pro que digan, que dirán, pero bueno, listo, ven, ahora, es que yo si les sé a los juegos, pero cuando me concentro, ven, ya empecé a hablar, y me concentré, bueno, solamente era eso, este video era informativo, para decirles que no podré subir video, tanto, 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 y mi voz no será la más hermosa, pero algo es algo, vamos a hacer que el Pou hable, Pou, habla, 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 ven, feliz hablar, muy Pou, y esto sería todo, buenas noches a todos, no sé a qué hora va en este video, pero si es de día, buenos días, y si es de noche, buenas noches, y si es de tarde, pues no sé, adiós, y si es de tarde, pues no sé, adiós, y si es de tarde, pues no sé, adiós,